Hoy, Él nunca pide distancia, Él no conoce de ronda, por eso al Cristo de vos. Nunca le da, nunca podrá, pobre diablo, gracias a un Cristo mío. Siempre un Cristo mío, pobre, gracias a un pobre diablo muerto, ayer en el armario, en aquella tumba, demostró que pudo, hasta lo profundo del Señor, mi Cristo y en otro mundo. A ver si eres mariachi, porque no lo escuché alabando. Los que les gustan mariachi, a lo mejor alguien me dijo, no hermano, el mariachi no me gusta, es que yo soy de aquello. O es que yo vengo de ahí, durante el hermano Soto, de la isla de Puerto Rico, soy puertorriqueño. Me gusta alabar a Dios con una salsa, entonces, pues entonces alábale con una salsa. ¿Por qué no me suelto una salsa ahí para ver qué es lo que está pasando aquí? Ahí tienen, caraca. ¿Dónde están esas palmas para alabar a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Me da la palma de los dos días, que tú me amas de verdad. No supe, siempre lo sentía, pero ya es una realidad. Es una realidad. No me hagas a mano de a dos, tú eres solo mi verdad. En los momentos de las nuevas tu miradas, que te voy y me da felicidad. Si te llego a ti, yo no tengo sol, si te tengo a ti, no me faltará. Si te la tormenta, te estás a mi lado, que todo es tu paz, yo puedo descansar. Si te tengo a ti, yo no tengo sol, si te tengo a ti, no me faltará. En los momentos de los pies, porque me encuentro sol, que no tengo que hacer, me caer y me caer. Si te llego a ti, yo no tengo sol, si te llego a ti, no me faltará. Si te llego a ti, no me faltará. Si te llego a ti, yo no tengo sol, si te llego a ti, no me faltará. Si te llego a ti, yo no tengo sol, si te llego a ti, no me faltará. En los momentos de las dos, vengan a tu papas, que todo es tu paz, que todo es tu paz. ¿Cuántos dicen aleluya? Alguien quiere apoyar el vestido, no así. A mí me gusta mejor el... El tango, no, el bolero, el bolero. Prefiero un bolerito de esos viejitos. Divino compañero del camino. Vaya esposa para alabar a Dios. Tu presencia siendo yo, hay transidad. Esos boneritos transformaron el mundo. Sobre tu presencia siendo yo, hay transidad. De los que más te gustaban, Dios mío. Todavía te gustaban. Ya tengo luz, la luz bendita de su alma. ¿Quién quiere ser romántico con Dios esta noche? Levanten las manos al cielo y díganle. ¿Con quién haces, Señor? ¿Y así haces tarde? ¿Con quién haces, Señor? 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 Pero no tengas temor por la oscuridad. Dios está con nosotros. En ella el pecador acechará. No me dejes solo en el camino. Ya tengo luz, la luz bendita de su alma. A ver, todos allá arriba. Levanten sus manos. Dile, quédate, Señor. Allá, quédate. Quédate, Señor. Gracias, mi padre. Levanten su corazón para gozar. Vendrán su corazón para gozar. ¡Aprobíza amor! ¡Verdad azote y salve! ¡Apúz su corazón para gozar! ¡Gracias!